¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Esta vez hablaré sobre los spoilers del capítulo 168 del manga. Y bien chicos, ya con este capítulo y con la muerte de Sukuna, se acaba el arco de Shinjuku. Y bien, este capítulo estuvo bueno, no estuvo al nivel de los otros anteriores, pero también estuvo increíble. Este capítulo lo considero un buen cierre para este arco. Es verdad, mucha gente no está contenta de que acabara feliz. Mucha gente, incluyendo a Mami en su momento, pensamos que iba a acabar un poco más oscuro con un mundo post-apocalíptico. O con la muertita de hoy. Pero este final nos tuvo mal. Es verdad, es un poco decepcionante que haya acabado feliz, pero también estamos hablando de un shonen. Y de que el tema de la asimilación con Tengen no podía ocurrir. Y bien, hablando de esto, hablemos de la asimilación de Tengen. Bien, la asimilación tiene 12 etapas. La primera es que hay que reunir la energía maldita de los juegos del sacrificio para así comenzarla. Pero justo con la muerte de Genhaku, este le da la llave de Sukuna para que lo active. Y bien, sé que dice que es Megumi el que tiene el control, pero igual, Sukuna tiene el cuerpo de Megumi y no importaba mucho el alma. Entonces, ¿por qué no salió la asimilación? Bien, Sukuna solo tenía la llave, todavía no se había hecho la fusión con Tengen. Es que también, Sukuna quería primer aclar con todos los hechiceros y si veía que no se vertía lo suficiente, iba a traer a esta fusión. En resumen, todo lo que fue esta pelea contra Sukuna fue para editar la asimilación con Tengen. Y es que Niki Itadori, Megumi o Goyo podrían detener a esta bestia. Incluso, Genhaku en su momento deja en claro que el único ser que vería esta bestia sigue el que lo invocara. Por lo que Megumi, Yuta y los demás personajes se fusionan también con esta bestia, dejando que todos estuvieran muertos al final. Y bueno, ya un poquito me he explicado esto, sin nada más que decir, empecemos con el capítulo. El capítulo comienza con Sukuna hablando con Megumi. Sukuna intenta manipularlo. Le pregunta por qué sigue viviendo. Le dice que él mató a su hermana, mató a su maestro y por salvar a Yuji causó que mucha gente inocente muriera. Y que ya solo por esto ya no tenía nada por qué vivir. Que mejor se rinda y que deje que su alma posea su cuerpo. Pero Megumi se da cuenta de algo. Sukuna está desesperado. Busca la manera de hundirlo para que siga en su cuerpo. Todavía debida a los golpes de Itadori y a la resonancia de Novara, va a ser arrancado de forma muy brusca de su cuerpo. Y debido a que su alma está muy débil, no va a poder crear un nuevo objeto maldito para traspasar su alma. Y aunque también queda un dedo suelto, debido a esto y a la desaparición de los otros 19 dedos, su alma no podrá seguir manteniéndose en ese dedo. Y en ese momento, Megumi se alegra de que Sukuna sea así desesperado. Está feliz de que él también tenga miedo a la muerte. Y que aunque su hermana haya muerto y esa oportunidad de tener una vida normal haya desaparecido, sabe que tiene personas que lo están esperando y lo están apoyando. Y aunque no sea su hermana, él decidirá seguir viviendo por sus otros compañeros. Y después de esto, volvemos a la realidad. El dominio de Yuji se rompe y el cuerpo de Fushiguro por fin es libre. Pero en ese momento, un parásito intenta alcanzarlo. Sukuna busca desesperadamente volver a unirse con el cuerpo. Pero antes de llegar, el cuerpo se prende en fuego y este se consume a mitad del camino. Yuji se acerca a Sukuna y mientras lo mide con desprecio, le pregunta qué decidió. Sukuna recuerda cuando Itaori le dijo en su dominio que si abandona el cuerpo de Megumi y vuelve a su cuerpo, lo dejará vivir. Mientras Sukuna se dio cuenta que hubiera aprovechado esta oportunidad, Itaori se acerca y le dice que ambos son iguales. Ambos nacieron malditos. Ambos nacieron con un gran potencial que les permitía hacer lo que ellos quieran. Pero mientras Sukuna aprovechó esto y se convirtió en un monstruo, él aprendió de su abuelo. Aprendió sus valores y gracias a sus últimas palabras, no se volvió alguien igual a Sukuna. Mientras Yuji le da una charla consoladora, esto enfudece mucho más a Sukuna. Le dice que es un tonto por pensar esto y que no lo subestime. Al final él es una maldición y con estas últimas palabras, Sukuna deja de existir. Con la posibilidad de que vuelva con una maldición en un futuro. Pasando a otra escena, vemos que Hakari y Uraume terminan sus quehaceres. Bueno, ahora en serio, Uraume se da cuenta que todo terminó. Sukuna murió y para ella ya no tiene sentido seguir adelante. Perdieron solo porque Sukuna era un hechicero encarnado y tuvieron suerte de haber nacido en un milenio después de él. Y aunque Hakari está alegre a escuchar ese cumplido, Uraume usa su técnica maldita para acabar con ella misma. Pero antes de esto, sonríe por el gesto de Hakari. ¿Acaso de dejar que Uraume amaba Sukuna? No jodas. Es claro, incluso intenta defenderlo de que solo perdió con estos hechiceros actuales por el tema de la encarnación. Y bueno, ya siguiendo. Y después de esto, vamos a un time skip de 8 años. Nah, mentira. Volviendo con nuestro prota, Yuji y Novada querían sorprender a Megumi con la repadición de Novada. Y aunque la sorpresa fue arruinada, los tres se volvieron a reunir para hablar sobre el regreso de Novada y sobre unas cartas que le dejó Goyo antes de morir. Megumi y Novada le dan sus cartas. Y mientras Novada lee la que Goyo le dejó, se da cuenta que tenía información de su madre. Pero ella le da igual y la rompe. Y mientras Megumi lo lee, se empieza a reír. Y mientras Hito y Novada la leen, se dan cuenta que se está riendo de que Goyo de la nada le dijo que él mató a Toji. Después de Megumi tanto preguntarle qué pasó con su padre, le dio demasiada gracia que lo matara. Pero antes de hablar sobre el tema, se tienen que apresurar para ir con los demás. Y Toddy se da cuenta que es lo que pasó con Yuta. Y mientras van a reunirse con los demás para arreglar el problema de Yuta, de repente escuchan que alguien está maldiciendo a Yuta. Y el capítulo acaba con el mensaje del editor. ¿Qué pasó con Oko Kotsu? Solo quedan tres capítulos para el final. Bien gente, eso ya sería todo el capítulo. Este capítulo fue bueno, aunque algo polémico por el tema de que terminó bien para los personajes. Y bien, es verdad que muchos creíamos que iba a acabar mal. Pero no estuvo tan mal, es un final algo esperanzador. Es verdad, no fue un final post apocalíptico. Pero igual, las muertes se mantienen. Hay personas como Choso, Goyo o demás, que al final afectaron demasiado a Itadori. Y aunque es verdad que la muerte de su cuna se sintió un poco rápida, hay que admitirlo. El personaje es demasiado egocéntrico como para ser un Magi 2.0. No era demasiado cobarde como para huir de Itadori. Y aunque al final no fue el mejor, lo he dicho. Fue algo esperanzador para estos últimos tres capítulos. Y bueno gente, eso ya sería todo por este capítulo. Si les gustó el video, deja tu like para hacer más videos relacionados a Jujutsu Kaisen. Y si no estás suscrito y te gusta este contenido, consigas suscribirte y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Y sin nada más que decir, les ha hablado Yagrache y nos vemos en la próxima.